Como parte de su exitosa gira mundial, Alejandro Fernández en Confidencias World Tour llega a San Luis Potosí este próximo 16 de octubre a las 20.30 horas en el Domo de San Luis. Adquiere tus boletos en e-ticket y taquillas del Domo. Más información comunícate al 812-9921. Amigos de Plan Informativo, no se pueden perder de esta gran presentación de Alejandro Fernández aquí en San Luis Potosí. Yo soy Edna Hernández y los invito a visitar nuestra página www.planinformativo.com Conéctense con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y no olviden suscribirse a este nuestro canal de YouTube.